Bueno, ¿cómo están amigas y amigos del Ayo? Aquí estamos para la última nota de la semana. Vamos a estar hablando con José Pablo Pereira, actor, stand-upero también uruguayo. Bueno, vamos a hablar un poquito, como siempre lo hacemos, para conocer las historias. José Pablo, si no me equivoco, es de Pan de Azúcar. Nos conocimos en el rodaje de Alguien Me Vigila 2, que también está participando. Desde aquí, saludos. Vamos a mandarle la invitación a José Pablo. Vamos a ver si la encontramos por aquí. Ahí está. Ahí va. Ahí enviamos la invitación. Chornis, los amigos de Chornis, saludos, un abrazo. Gonzalo, Damián. Vamos arriba, un saludo. Ahí ya le mandamos la invitación a José Pablo. Ahora cuando se conecta, arrancamos. Ahí está, José Pablo Pereira. Vamos a mandarle. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, bueno, querido. ¿Cómo estamos, Juan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, 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 bien. En particular. Vamos arriba. ¿Cómo estás, Pan de Azúcar? Bien, bien. Tranquilo, soleado. Lindo día. La verdad. Primordial para arriba, me diría. Bien, bien. Vamos arriba. ¿Vos qué estás haciendo? ¿Has ido a filmar estos días allá con la gente de Alguien Me Vigila o todavía no? El domingo, el domingo me toca. El domingo de mañana tengo que, tenemos ahí unas horas de rodaje, este, donde se van a hacer unas nuevas escenas y, bueno, estamos ahí. Estamos en esta etapa, estamos en la etapa del estudio de lo que se viene, digamos. Bien. ¿Cómo es para un actor todo esto del cine, no? Porque es distinto al teatro. Sí, es distinto. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, para mí, como quien dice, es una experiencia nueva. Este es mi primer largometraje. Este, el anterior fue un cortometraje que le fue muy bien. Este... Joby, Joby. Me gustó una experiencia nueva. ¿Eh? Joby, Joby, creo que se llamaba el corto. Joby, Joby. Joby, Joby se... 2021 se proyectó a festivales y tuvo varios laureles en varios festivales internacionales. Este, tocó hacer un personaje ahí que era un psicópata. Y, digamos, llegar a ese grado de sensibilidad, este, te lleva un trabajo. Y, digamos, también Gabo, Gabo Pandule, Rafa Bianchi, fueron director y productor y armaron un equipazo bárbaro. Creo que eso siempre ayuda para que los que estamos, sobre todo, aprendiendo de todo esto, podamos fluir de la mejor manera. Y, y se dio eso ahí y creo que eso fue también gran base de, de lo bien que les fue afuera. Este, mejor corto internacional en México, mejor corto latinoamericano en Chile, en un festival en Chile, el más votado en Italia. Y estuvo en otros festivales más, este, incluso a otros uruguayos les fue bien también en algunos festivales que estuvimos. Y, y bueno, para ser una primera experiencia, fue hasta muchísimo lo bien, pero lo más disfrutable fue ese camino de, de la realización del mismo, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo ves el cine o la producción en Sur Guaya? Después que me he metido un poco más, este, y que he indagado un poco más, lo veo que está bastante bien, obviamente de una manera independiente, con los recursos que se tienen, más con, más con habilidades creativas, que, que, que lo que hace eso también, la baja, la baja cantidad de recursos económicos que se puede realizar en, en las películas de acá, aumenta la creatividad de quienes están detrás de todo eso. Entonces, este, este, esa creatividad es alta, la veo alta, y, y creo que teniendo más apoyo en la industria del cine, eh, puede dar mucho, mucho a Uruguay, en realidad. Bien, bien. Bueno, estás también, estás también en el grupo 14, ¿no? 14 es un grupo de teatro. Estamos desde hace varios años en un grupo de acá, que también se da eso de que es un grupo muy unido, eh, que hemos trabajado a la par, todos con todos, este, a veces asumiendo varios, varios roles, este, ayudándonos en todo lo que sea necesario, teniendo la libertad de hablar, concretamente, directamente, sinceramente, con lo que piensa y siente cada uno, con lo que está haciendo el otro en el escenario, eh, eso se da porque es un grupo muy unido, y tiene esa libertad, y, y no es fácil encontrar, y no es fácil encontrar, y no es fácil encontrar, y está muy bueno cuando, cuando se logra, está muy bueno cuando se logra, porque, en cierta manera, todos estamos aprendiendo de todos, y, y es buenísimo, es buenísimo. Bien. ¿A vos qué, qué género, qué género te gusta hacer, más que nada? Porque viste que algunos siempre lo encasillan de, no sé, de cómico, humorista, de dramático, no sé, de asesino, de esto, a vos qué, qué te gusta o cómo te encasillan? Capaz que ya te ven con el perfil y dices, bueno, este lo vamos a agarrar para acá. Pasa, 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 así que te encasillan bastante para un lado a varios actores, pasa mucho, eh, yo creo que en realidad, eh, todo actor, actriz, tiene la versatilidad, obviamente, también va en gusto, yo creo que pueden hacer cualquier género, eh, porque en la vida no pasa de todo, prácticamente, por eso, nos pasan cosas que son cómicas, nos pasan cosas que son, son de terror, nos pasan cosas que son, son de terror, nos pasan cosas que son, bueno, tragedias, de todo, de todo, 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 todo nos pasa al ser humano, y de ahí es que nos basamos, entonces, por eso también creo que, que cualquier actor, actriz puede llegar más a, o a cualquier lugar. Me vienen encasillando en lo que es el, en películas, eh, para personajes fuertes, estilo villano, para ese lado, este, claro, claro, no sé si la cara, la cara yo creo que es, este, ayuda a que me encasillen para ese lado, este, lo que a mí me gusta, a mí me gusta eso, lo que veo ahora, eh, hacer reír a las personas, eh, me gusta llegar a sentir la risa, me gusta esa liberación, me gusta sentirla yo mismo también, este, eh, a mí el género que más me gusta es la comedia, eh, el que más disfruto, el que más disfruto, pero creo que puedo tener esa versatilidad, como te digo, este, siempre también, eh, 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 siendo bien acompañado, con un buen director, con todo eso, que siempre, yo me dejo llevar también, eh, yo me dejo llevar, no es que escucho mucho, trato de escuchar mucho, todas las acotaciones que me dan, este, y bueno, creo que eso es fundamental para, para llegar a lo máximo que pueda llegar yo en ese momento. ¿Vos, el grupo 14, es por algo en especial, el número? ¿O no? ¿O este es el número? Creo que cuando... El número 14, medio... Creo que cuando se formó, eh, eran 14. Ah, creo que viene por ahí, creo que viene por ahí, creo que va a haber una historia más atrás, pero creo que es por ahí, este, y tiene muchos años, en realidad, acá en Pañezúcar, es uno de los grupos, sí, 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 es el grupo más viejo que hay acá, este, y, y bueno, eh, la directora, la que fue directora, María Amalia Quintela, el teatro tiene el nombre de ella, el teatro de acá de Pañezúcar, este, como para que más o menos te haga una idea, ella fue quien, quien luchó mucho por, 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 porque Pañezúcar tuviera, tuviera ese teatro, y, y bueno, es, es también, es una de las cosas que ahora estoy un poco extrañando, en realidad, este, el escenario de acá, eh, pero, pero, pero bueno, es, también es algo muy lindo poder ser parte de ese grupo. Bien, 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 bueno, ¿y cómo, cómo empieza esta carrera de actuación? ¿Por qué la actuación? Y empieza, empieza por un tema de investigación, digamos, o sea, en cierto momento, no sé con quién se dio una charla de, eh, ya adolescente, eh, tirando a 18, 20 años, eh, de, de que una de las tantas cosas que se podía hacer era teatro, y me quedó resonando ahí, y empecé a averiguar acá, este, justo había un taller, un taller de teatro con Pablo Costa, eh, y, y entré, entré, justo también hubo, había un personaje que también iba para ese, el Cometillo de la Paloma, se llamaba, y el personaje que, Sí, 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 está muy buena, tiene mucho de comedia, tiene mucho de comedia también, y de mi enredo, este, tiene, 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 tiene mucho, estaba muy interesante, Y me tocó ser el, 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 más o menos el villano de la historia, en ese momento, ahora no recuerdo bien el, el nombre del personaje, este, y bueno, ahí arranqué, ahí arranqué, ahí arranqué, ahí me tiraron muchos piques, Me sentí muy seguro también, eh, que eso era, fue, fue una cosa como que me llamó la atención en mí, eh, yo soy, soy criado medio sobreprotegido, digamos, ¿no? Entonces, dentro de ese sobreprotegimiento, está el miedo a hacer algo porque te salga mal, porque te lastimes por esto, entonces, en el teatro, cuando, las primeras veces, cuando yo ensayaba, Sentía como una seguridad, capaz que era porque me soltaba de mi ser, o trataba de soltarme de mi ser para, o dejar venir otro ser a mí, esa transformación, Pero me sentía muy seguro, me gustó, me gustó desde el arranque, mucho, mucho, por todo eso que me hacía sentir a mí, y, bueno, desde ahí estoy, he encontrado gente que me ha hecho, que me guste más, este, Mejor, 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 mejor así, sí, 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 claro, sí, sí, ¿Tenés algún actor referente, actor, actriz, alguno, viste, que yo que sé, chiquito, lo veías y decías, pa, me gustaría ser parecido a fulano, a mengano, No, hay muchos que me gustan, Al Pachino, Tirando por el Humor, me gusta Franchella, Robbie Williams, Hay, hay, hay mucho material, este, y me gusta, por ejemplo, las películas esas de Robbie Williams, te puedo decir que me gustan un montón, porque tienen el humor y tienen el algo más que te mete en esas películas, en base a, a, a todo eso, digamos, ¿no? Que, o sea, te sensibiliza un montón y te deja pensando un montón, y, y me gusta ese tipo de películas. Bien. Eh, pero hay un montón, en realidad hay un montón, hay un montón. ¿Y cómo, cómo fue el debut en el teatro? ¿Cómo fue esa primera vez que, que pisaste las tablas? ¿Esa sensación, nerviosismo, ansiedad? Uh, fue, sí, 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 el, el nervio siempre, siempre está, eh, es bueno, yo creo que es bueno que esté, eh, siempre está presente, y en esa primera había mucho nervio, había también, este, eh, está, estuvimos un par de horas, o varias horas antes, o tres horas antes, entonces con el mismo grupo nos contemplábamos, nos ayudábamos uno a otro, eh, para que el nervio no fuera demasiado y no nos paralizara a la hora de salir, eh, en los momentos de concentración, pero, pero fue muy, muy, muy agradable, fue muy agradable, yo sentí de que, de que el público disfrutaba lo que estábamos haciendo, y, y yo también, y se sentía también ese punto de, de atención de las personas, ¿no? Ese silencio, esa, esas risas que flotaban en el momento que, 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 que tenían que flotar, y, y bueno, fue, 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 fue muy lindo, fue muy lindo, fue muy lindo. Bien, bien, vos, eh, vos, eh, vos, eh, has hecho casting para alguna, alguna película, o, o, algún, eh. Mucho, he hecho, poquita cosa para Hobby, hice, que el casting de Hobby, recuerdo que, primero lo hice virtual, este, eh, me pidió una referencia para hacer, y lo hice, le gustó, después lo hice presencial, recuerdo también como anécdota, que lo cuento muchas veces, eh, el, el casting decía que se precisaba, un actor entre 30 y 35 años, yo tenía 36, no sabía de qué género iba el corto y le dije que yo tenía 36 pero que parecía de 34, ahí fue que me dijo, manda estaba pasado un poquito, estaba pasado un poquito en realidad parezco de menor, ¿verdad? Sí, sí, claro, parecés de 20 y algo Bueno, nada, tampoco te vayas tenés que hacerlo creíble tenés que hacerlo creíble, 20 y algo te fuiste mucho los mejores maquilladores del país me parece que puedan llegar a eso, pero hay buenos maquilladores pero no creo le voy a preguntarle a alguien, vigila a ver si me puede dejar de 24 en el próximo vídeo y tal, después hice ese casting y resultó el resultado que quedé y después hice otro virtual que también quedé pero se suspendió hasta ahora hasta Nuevo Viso está suspendido el cortometraje en un grupo de estudios de acá también de Maldonado quedaron impresionados quedaron impresionados capaz con el miedo y dijeron no, vamos a esperar ese iba más para el lado ese iba más para el lado de comedia porque por lo que había tenido que hacer por lo que había tenido que hacer iba más para el lado de comedia y bueno este que vamos a ir pero hay más nervios a la hora de un casting o a la hora de actuar yo creo que a la hora de actuar por lo menos para mí después sí el día el día del casting presencial ahí va el día del casting presencial en las primeras tomas por lo menos estaba bastante nervioso que incluso estaba nervioso hasta de más hasta de hacer movimientos atípicos de los naturales este pero pero este pero creo que hay más sí hay más en la hora de un estreno o de un rodaje mismo hay más que en un casting me parece y por lo menos para mí no siempre van cada uno también ahí va bien vos teatro has hecho teatro has hecho cine televisión o radio no no televisión no radio sí teníamos un programa con Rafa Bianchi Rafa tenía un programa y yo les sugerí una idea de meter un personaje ahí con algunas referencias acá de cosas que se hacían en la zona era media como un personaje era el gaucho Silva este así así le había puesto y hacía tenía algunas intervenciones medias cómicas y a la vez hacía algunas entrevistas a cosas o gente parecido a lo que decís vos a gente acá metía como una notita de tres minutos cinco minutos más o menos en el programa y y bueno estaba ahí lo único que hice en radio televisión no televisión hasta ahora no no ha tocado este estaba llegado si algún día un productor mirando este lo del pelo se arregla este este ahora que decís eso no tiene nada que ver con el pelo pero me diste el pie como surge lo del stand up y lo del stand up también surge porque primero había tenido muchas conversaciones con Leandro que lo hice con Leandro Ureta el curso y ya también era un lugar donde yo veía que para aprender sobre comedia podía ser interesante podía estar muy bueno ya de por sí me gustaba el stand up este y y me parecía que era un lugar donde en realidad podía aprender este ciertos detalles de la comedia que obviamente no lo estaba teniendo tan en cuenta y si aprendí un montón y sigo aprendiendo porque recién estoy empezando este pero pero por ese lado fue que surgió por ese lado fue que surgió este por un poco la curiosidad el saber el y bueno también ahí también ahí hemos tenido tenemos un grupo fabuloso desde el año pasado en septiembre fue que dimos la muestra y hasta el día de hoy tenemos el mismo grupo armado por whatsapp con esa misma gente que nos comunicamos y armamos show entre nosotros el último fue uno que armamos entre nosotros en el español el viernes pasado y salió precioso por esa misma energía que tenemos de grupo ¿no? este de tirarnos para denarte de apoyarnos de darnos este todo eso entonces este ¿hay diferencias? ¿encontrás diferencias entre el stand-up digamos a la hora de estar ahí ¿no? actuando ¿se encuentra la diferencia? sí, sí primero está solo arriba del escenario o sea que no le podés echar la culpa a nadie si le erras no, es todo tuyo no hay vuelta y no tenés al compañero que te salve no tenés al compañero que te salve que puedas hacer una improvisación y después dices ah, está no eso, todo tuyo y tenés que jugar con eso también y si le errás también tenés que jugar con eso o tratar de jugar con eso este pero si te da una cierta libertad digamos este y parte de la base de experiencias de cosas que te hayan sucedido este a veces las exagerás o o le buscas una vuelta que no es 100% real digamos pero parte de una base real de lo que te ha sucedido de lo que pensás o de lo que vivís va muy a vos no tenés que ser otro claro, claro este es difícil hacer reír ¿cómo? es difícil hacer reír ¿cómo? y y sí puede serlo a veces puede serlo a veces este depende mucho del público porque no todos estamos tan abiertos a reír claro depende de lo que ríamos cada uno depende del día que tengamos cada uno este y es muy de momento es para mí puede ser mucho más difícil obviamente para alguien que tiene 6, 7 años en la comedia es algo que es cuestión de lógica pero pero te diría que que puede serlo pero no tanto o sea depende de vos mismo también cómo cómo llevarlo obviamente las primeras veces yo tenía mucho más nervio estaba mucho más automatizado digamos el nervio de los primeros open pero pero incluso ahí ya fui encontrando cosas que me gustaron fui encontrando momentos de empatizar también con el público que me gustaron porque también rompés la cuarta pared que la cuarta la rompés todo el tiempo la rompés todo el tiempo que eso es otra cosa a lo que me tuve que adaptar con respecto a lo que era el teatro y todavía estoy en ese proceso todavía estoy en ese proceso este pero pero también ese romper la cuarta pared está muy bueno porque cuando la gente se ríe cuando se ríe de repente con una carcajada que tenés toda esta expresividad este es 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 ver la la risa pura es ver la risa pura y y me encanta y me encanta me encanta disfrutarlo y lo disfruto yo también internamente me río en ese momento pero ¿hay algún teatro que te gustaría actuar que no haya estado nunca? y Shakespeare he hecho una vez y apenas una muestra sé que sé que Shakespeare son desafíos desafíos enormes en el en el teatro se dice mucho que quien puede llegar a ser un Shakespeare después puede hacer cualquier otra cosa a ese nivel pero pero estoy abierto a lo al desafío que venga yo casi siempre cuando viene un desafío lo estudio y me meto en él trato de meterme de lleno muy obsesivo muchas veces quizás pero trato de de siempre buscarle la vuelta para ver qué el detalle y qué le puedo mejorar y qué le puedo incorporar hasta hacia dónde va cuál es la intensidad este que requiere el personaje no pasarlo bajarlo y bueno después todo lo que te dije estar muy muy atento a lo que diga el director o la directora con respecto a lo que ella ella o él puede ver y yo como ator se me pasa porque eso también nos pasa muchas veces bien ¿has actuado en Capital? ¿en Montevideo? sí me tocó me tocó actuar en en Alejandría en Café de las Artes en Alejandría ahí este con en lo profundo de sus ojos también una obra que también era un personaje medio psicótico y y y me tocó actuar sí unas tres tres funciones ahí y estuvo lindo estuvo una una linda experiencia la sala está linda es una sala chica en realidad 50 personas pero pero muy cercana y y está muy bueno está muy bueno también el punto y y fue fue donde me tocó actuar en teatro en realidad bien hay hay diferencias entre el público digamos de Capital y el público del interior y la diferencia que se puede ver que ven más teatro que tienen más variedad de cartelera a ese punto puede ver pero demás creo que es público igual con sus gustos y sus diferencias pero capaz que el el grado de atención que puede haber en Montevideo de atención y tensión sea un poquito más elevado que el que pueda ver acá o o por esa cantidad de de cosas que hay para ver y y y bueno esa apertura que ya tienen allá que acá no se da tanto porque no hay tanto rodaje de cosas bien 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 vos algún papelón en vivo algún papelón sí 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 siempre siempre hay no siempre no siempre todas las funciones no pero en algunos alguna laguna recuerda una vez una laguna porque tenía que hacer un personaje que en realidad el personaje entraba entraba muchas veces en escena entonces había veces que tenía que salir para un lado volver para atrás una creación colectiva del grupo 14 este volver para atrás y volver a entrar tener un cambio de vestuario y eso lo tenía que hacer rápido para que diera tiempo de la otra persona no acomodar las mesas y lo que había que acomodar y enseguida entrar a la escena y cuando entré yo demoré un pelín en salir y ese pelín hizo que cuando diera toda la vuelta llegara y quedara así quedara con un blanco ahí y bueno ahí más o menos la pilotearon mis compañeros empezaron a tirar alguna cosa como que mi personaje también se prestaba para que era medio cómico o sea se prestaba para ya tomaste no sé qué empezaron a tirar alguna cosa así quedé ahí y después ahí vino para mí fue un momento que a veces esas lagunas son como parecen eternas parecen eternas parecen eternas pero pero pasó y fue un símil papelón también 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 tengo una que me gustó mucho también con el grupo 14 no te pongas no te pongas no te pongas vi que Miguel dice Miguel Torena está viendo digo ahora está y estoy a ver esto y digo capaz que se arrepiente y me pega el llamado me pega el llamado este domingo no tenés que venir dice justo agarró la parte de los papelones ¿entendés? pero pero bueno que no fue un papelón porque para mí fue algo que se prestaba en en delirio dúo una obra que dimos con con Natalia Domisaín la vasca una compañera era una obra de a dos era una pareja que discutíamos por cualquier estupidez como cualquier pareja normal de hoy en día este y al final lo que pasaba era una secuencia como que explotaba todo afuera que había una guerra explotaba todo y en eso volaban cosas y nosotros corríamos ahí y en esa secuencia lo que pasó en una de esas funciones es que un zapato no no te pego el vuelo 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 justo vuelo justo y pega en la cabeza este y enseguida vieron carcajadas del público yo la sentí enseguida o sea yo mismo hice un poquito de acting este pero después desde mí como para que veas el punto y el grado que yo quiero que salgan bien las cosas después yo a mi compañera que en realidad mi compañera no veía bien para donde tiraba tiraba de atrás de un telón este le pedía si podía tirar más o menos para un mismo lugar el zapato para poder sincronizar el golpe para que tuviera ese efecto a ese punto llego a ese punto llego cuando me meto en una en una historia obra comedia o lo que sea para mí lo más importante es que salga bien si la consecuencia era una bollón en la cabeza bueno salió bien 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 bueno y como sos a la hora de crear un personaje ahí tenemos a Miguel Torena que bueno es el director de Alguien Me Vigila por ejemplo te dan ese personaje que estás haciendo ¿cómo sos a la hora de crearlo? ¿cuánto tiempo te lleva? leo mucho trato de si tengo al guionista y al director que me puede decir qué es lo que él pretende del personaje o cómo lo ve me lo grabo eso internamente trato de incorporarlo cuanto antes y después me lo estudio mucho estudio mucho el guión estudio mucho la letra veo trato de que eso me vaya metiendo dentro ese personaje esas palabras esa sintonía y de ahí voy creando de ahí voy creando después como te digo también estoy pendiente de ver si me paso de intensidad si es menos más en lo que se requiere o si no es por ahí porque a veces le podés cerrar pero intento mucho eso me meto mucho en lo que es el guion y desde ahí me dejo llevar bien bien cuesta desprenderse después de los personajes cuando haces un personaje por mucho tiempo es más o menos más o menos no te digo que por ejemplo si los psicópatas que hago está bueno está bueno que me pueda defender está bueno que me pueda defender porque porque genero odio de la parte del público a veces me han dicho personas te odié gracias tengo que decir porque es en realidad lo que el personaje claro es lo que el personaje tiene que causar si causa eso es porque está en la sintonía bien este si no te odio pero si cuesta un poco a veces cuesta nosotros participamos de una escena de alguien me vigila dos y yo te dije después que quedó buenísimo porque hacías bien vamos a decir HDP para no decir otra cosa estaba genial si si me acuerdo que me dijiste si me acuerdo que me dijiste si este incluso mi compañera Verónica Rodríguez también fue que me dijo te odié me dijo te odié te odié que fue a ella que le dije gracias este este si 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 se da eso en el Somburgo en el Somburgo le mando un saludo al Somburgo que está prendido ahí ah buenísimo otro gran compañero gran actor también uff si 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 por suerte por suerte también alguien alguien me vigila tiene muy buen elenco yo vi la primera película y una de las cosas que más lo que más me gustó fueron las actuaciones una de las cosas que la parte del director también Miguel claro pero pero las actuaciones las actuaciones estaban estaban muy muy buenas muy contundentes les creí a todos y a todas lo lo el papel que estaban haciendo o sea muy bien llevado muy buena intensidad y bueno te identificas a veces con alguno de los personajes que te tocan hacer y van a un extremo que no es el mío pero a veces a veces con alguna cosita puede que sí bien alguna cosita puede que sí yo no llego al tono de 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 matar gente pero a veces tengo una térmica que se salta pero a veces puedo tener una térmica que se salta pero pero está este este con alguna cosita de algún personaje me puedo llegar a identificar sí yo valoro igualmente cuando me toca que no me identifico mucho porque en realidad eso requiere el trabajo más grande de de del actor me parece cuando cuando tenés que llegar a un lugar que no que está lejos de lo que está toda tu personalidad o tu ser tenés ese 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 trabajo para llegar y que está bueno y que lo disfruto y cuando sucede el cambio este lo noto en mí y y también lo disfruto muchísimo también lo disfruto muchísimo tuviste que usar tu faceta actoral para zafar alguna situación en la vida cotidiana no hay que me no sé si porque viste que este puede 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 capaz alguna vez pero pero no mucho no mucho no mucho igual en el trabajo los certificados nunca mentí por ejemplo bien jamás este jamás nadie lo ha hecho nadie lo ha hecho es algo que en realidad nadie nadie lo ha hecho y ni lo van a hacer en realidad señores patronales este nadie lo va a hacer pero pero sí por ahí sí pero en realidad también trato en mi vida de ser yo o sea no trato de de engañar a nadie en la actuación tampoco engañás porque en realidad estás sintiendo el personaje realmente siente vos sentís realmente lo que siente el personaje o sea es muy real lo vivís muy real por más que no seas vos hay un sutil engaño de la ficción porque no sos vos y es un personaje pero en la vida real trato de ser yo en la vida real trato de ser yo por mis virtudes y mis defectos y y y mis aprendizajes trato de ser lo máximo que puedo yo yo me acuerdo que hay una hay una parte de la escena que me trataba re mal ahí me trataste horrible después también cuando fuimos en la camioneta me trataste horrible cuando no íbamos para el Tres Cruces la verdad que a veces te va no sé qué pasó ahí en la puerta que casi que se te abrió un par de veces ahí fue medio que me 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 tenía miedo que ibas conmigo dentro de la camioneta y te querías tirar pero fue 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 algo ahí sentimos vos dijiste que fue la puerta que se había abierto pero no sé si en realidad no la habías abierto vos para tirarte y después te arrepentiste no me parece que el Tata la abría el Tata la abría adelante no me aguantaba me parece me quería tirar el Tata me parece que tuvo algo ahí de responsabilidad no quiero decir mucho pero viste como es el Tata también ¿no? ya lo conocí ya lo conocí vos imaginando soñando me imagino que habrás visto un montón de películas ¿qué papel qué película te gustaría actuar imaginando que vengan hoy y te digan mirá está esto para hacer hacé lo que vos quieras ¿metiste en un montón a pensar en qué que me gustaría hacer de lo que ya vos decís de un personaje que ya estuviera hecho claro por decirte algo viste no sé Al Pacino en viste en alguna de esas películas o no sé yo qué sé se me ocurre un montón a mí también ahora pero capaz que te gustaría hacer Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio el Titanic te veo ahí sí 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 aparte tengo un parecido tengo un parecido con Leo ¿verdad? para ir levantando con el títulos en el agua depende del camarógrafo también depende del camarógrafo depende de de cómo filme el camarógrafo y un poco de maquillaje pero con el maquillaje podemos llegar a un Leo gripado por ejemplo un Leo medio enfermo mucha agua mucha agua ahí en el río y tal sí tiene que ser sobre todo la parte que me hundo en la parte que me hundo ahí que la cámara fuera ahí capaz que llegamos más Leo DiCaprio seguro este pero sí de Alpachino de Alpachino alguna creo que creo que perro a la calle perro a la calle creo que es una no era creo que es esa una de las primeras que él hizo que es un psicópata loco este delirado totalmente divino 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 poder disfrutar con ese con ese personaje y después como para volverte a decir alguna de Robbie Williams me gustaría este me gustaría dentro de la de Robbie Williams hay dos hay dos películas que que me pueden digamos que si las tengo que ver cuarenta mil veces la voy a ver ¿no? una de las si él lo ha puesto a muerto esa esa es una de las que estaba pensando y la otra la despierta de Vietnam uh sí también claro peliculón sí 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 son dos películas para mí a mí en lo particular me resuelvo cuando las películas te generan eso de de volverlas a ver de volver a ver porque en realidad también en realidad la vuelve a ver pero en realidad no sos el mismo tú que la vio la primera vez entonces también también hay otro es como si fuera otro ser el que está mirando la película y te va te va a devolver otras cosas que que antes no pudo hacer yo que sé yo a veces viste hay películas que no sé mi señora no las vio y yo ya las vi pero me gusta verlas de vuelta viste a mí no no me importa viste la arrancamos a ver de cero y siempre le encontrás algo nuevo claro claro pero bueno en época tampoco vamos a quedar mal con la señora tampoco vamos a quedar mal quiero mirar al Real Madrid quiero mirar al Real Madrid ahora y no voy a mirar eso y agarrar el control y cambiar no no porque porque después después se puede complicar en la sal y en la comida o algo de eso también verdad claro olvidate viste siempre está el celular cuando vos estás mirando la película está de reojo ahí viste mirando celular qué tema es el celular claro te digo por el fútbol si estábamos hablando de fútbol sí claro sí sí acá y un si tenés un auricular de los inalámbricos esos en discurso viste queda por acá viste así y tenés que no gritar el gol tenés que no gritar el gol es lo único sí no dejarte llevar ahí si gritás ya ya está todo lo que hiciste antes no sirvió ahí va mirá está el cortometraje Joby ahí prendido un abrazo para todos están ahí Joby 2021 vos este bueno me respondiste o no me respondiste bueno fuimos por la rama qué película te gustaría actuar sí te dije el pachino podría ser y por un grado más dramático fuerte y la de 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 de los jueces están muertos es un culo bien yo de repasar tus primeros papeles tus primeras cosas viste que a medida que van pasando los años se le va cayendo el pelo a uno o otros quedan con el pelo blanco viste que vos vas mirando para atrás y decís pensé que yo hice esto así ahora lo haría diferente te ha pasado te has preguntado o has pensado o has pensado eso sí a veces lo pienso incluso después de hacerlo incluso después de hacerlo pero 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 sí igualmente no tengo como que no me quedo mucho ahí en realidad con el hecho de que quizás sí lo pudo haber hecho mejor porque fue lo que pude dar en el momento en el momento era el todo era el todo que podía dar obviamente uno sigue en el camino del aprendizaje y quizás más adelante pueda dar más de lo que esté dando ahora es una cuestión espero que sea así y espero que sea así este porque si puedo dar menos este está está no te terminas no gustándote y termina como si 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 podés dar un poquito más va también en la experiencia de vida de cada uno en lo que le sucede a cada uno en cómo maneja las cosas que le suceden a cada uno pero 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 no me quedo mucho mirando si lo podría haber hecho mucho mejor o no me pasa así cuando termino cuando termino de de rodar o de algún estreno o alguna función de teatro sí trato de de ver en qué podría haber hecho mejor o en qué le podría haber graduado mejor la intensidad pero en cuestiones de crítica constructiva para para futuro no crítica de de oh podría haber hecho esto no viste claro ahí va bien ¿tenés alguna cuenta pendiente con el teatro? pensé que era cuenta pendiente menos mal que seguiste con el teatro porque no te iba a enumerar y después y después decís pa qué ganas hubiese no se hizo más en la pandemia igual cuando con la pandemia yo estaba con hobby todavía y estaba con con delirio dúo que con delirio dúo lo que nos pasó este nosotros íbamos estábamos haciendo recién empezando delirio dúo íbamos a dar una muestra junto con otros grupos de Maldonado de más o menos 10 minutos cada uno era aproximado hicimos el el ensayo general todos juntos acá en Pan de Azúcar y salió lindo y ese mismo día se decretó el no que no no abrir este por la pandemia y y eso era creo que a los pocos días era que se hacía a lo mejor si era el otro día o a los dos días y no lo pudimos hacer este no lo pudimos hacer que quedamos ahí con 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 esa energía contraria que que nos pasó a todos los artistas como dice Ricky Martin claro claro pero en sí pendiente no he hecho no sé sí debe haber un montón de cosas que no he hecho lo que me gusta es conocer gente que tiene la misma pasión que tiene el mismo puje la misma fuerza y eso te genera como un pendiente de conocer más gente y bueno ver que me dan y transitar eso no sé quizás quizás algo más de bueno musical no me animo musical por ejemplo no no ahora que te dije la asignatura pendiente de Ricky Martin te iba a preguntar el tema viste de una comedia musical o algo pero me quedé ahí no me animo porque porque creo que le tendría que dar mucho trabajo al director y la directora tendría que ser una persona con muchísima paciencia para poder hacer coordinar los pasos me entendés con una compañera de 14 recuerdo que tenía que hacer un paso de bal básico básico o sea uno uno quedaba y uno quedaba básico básico y y bueno este se iba a veces que le dolían los pies muchas veces de los de los ensayos se iba muchas veces que le dolían los pies muchas veces hasta pedían no ensayar esas muchas veces pedían no ensayar esas por la salud digamos por la salud pero ahí hizo mal tu compañera podía poner un doble de riesgo que bailaba con vos si tendría que haber hecho ella eso si tendría que haber hecho ella eso el tema cuánto habría que pagar el doble de riesgo para que aguantara todos esos pisotones no iba a ser fácil tampoco el número iba a ser elevado a medida que pasaba el ensayo iba a pedir aumento eso también seguro iba a salir cara la producción si iba a salir muy caro sería más barato quitar la escena creo que pagar un extra vamos a quitar la escena de Uruguay chao si por eso hasta este punto no ojo hay buenos directores no pero no me veo fuerte como para poder encargar en una comedia musical bien y para los chicos teatro para chicos ya has hecho hicimos con 14 una vuelta que que fue una experiencia preciosa fue preciosa porque el niño como público el niño el niño no miente no miente exactamente iba para ahí no no el niño no te miente nunca si le gusta le gusta y si no se distrae y te distorsiona todo igual o o o o se quiere ir o o no 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 te finge nada no se la banca nada digamos o sea el niño es es eso es es 100% sinceridad absoluta no me gustó no me gustó y te vas a dar cuenta si le gusta ese motivo se copa y te grita desde el otro lado y quiere interactuar y y está de más pero si no no por eso la experiencia era teníamos ese 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 saber también de que podía pasar pero en realidad fue muy linda lo hicimos con varias escuelas acá en Piriápolis y ay que viva el canguro creo que se llamaba y y y estuvo muy lindo estuvo muy lindo fue muy disfrutable fue muy disfrutable fue muy disfrutable por eso mismo porque el niño vos sentís cuando estás disfrutando a pleno y y es una linda energía también la de ellos ¿hay algún actor o actriz de acá del medio uruguayo nacional que te gustaría actuar en algún momento aunque sea un papel chiquito? fuá este sí hay 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 varios pero no no sé en este momento que se me diga alguno no 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 se me ocurre en este momento pero sí hay varios muy muy buenos hay varios muy muy buenos lo que pasa con el Tata ya participaste así que no cuente claro claro el primero que pensé fue el Tata ya está ya está ya está entonces como no aparte que después si lo nombramos mucho al Tata después tenemos que bancarlo unos días y robar entonces entonces también este claro sí 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 por eso sí 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 este o sea llegá y te saluda dándote un autógrafo ponele casi seguro sacate una foto por mí sí 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 por eso por eso nada pero un Tata se nota se nota muy buen compañero aparte de aparte de actor que y canta también yo tenía la faceta de cantar sí yo no la tenía tampoco lo intenta por lo menos que es un bueno está tirando una buena energía y después está si vos querés ponerte algo en el oído es tema tuyo pero él está tirando una buena energía ahí constantemente este mucha vibra sí 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 que eso también ayuda eso también ayuda al sed cuando estás esperando ahí a que te toque ayuda ayuda un montón también wow ¿hay algún sueño por cumplir o sueños que cumpliste con todo esto? y no seguir seguir aprendiendo de todo esto seguir aprendiendo de todo esto que me lleve hasta donde me lleve y bueno ese es el sueño más grande seguir mejorando en lo que estoy haciendo tanto en el estandar como en la actuación y ese es el sueño y ese es el sueño más grande en realidad se podría decir un día en el estandar llegar a 40 minutos por ejemplo ahora tengo un sed de 15 minutos arrancamos con 5 y bueno ir acostumbrándome en cada escenario a ese cambio de 5 a 15 que son 3 veces más obvio es fácil la cuenta por las dudas te lo dije claro pero es acostumbrarse un poco a eso y todavía lo de 40 minutos lo veo bastante lejano ni se me ocurre todavía pero podría ser ese uno una meta probable ya no te queda ya te queda chico el Lucas 5 minutos y nada más claro claro sí 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 ya quedó atrás digamos ya quedó atrás 5 minutos y nada más pero igual a veces a veces surgen algunos shows algunos open que en realidad cuando te llama porque relativamente yo también soy nuevo o sea soy nuevo no tengo un año en ciertos shows te piden llevar 5 minutos como sos como sos nuevo entonces ahí tenés que gestionar en material nuevo con lo que ya tenías y ver qué es lo que mejor te puede servir para ese momento que a veces llevas un poquito más de 5 pero pero a veces tiene eso también que no que en ciertos lugares te piden te piden eso porque sos nuevo en realidad y está bien es parte de este bien bueno ahora que estamos hablando de eso yo el otro día le hice nota no sé si fue esta semana o la semana anterior a una pareja que hace stand up en Mendoza pero todo improvisado con lo que la gente le va diciendo y se van haciendo la obra como que ahí te 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 la engancho con la anterior pregunta por ejemplo improvisación nunca he hecho curso de improvisación curso de improvisación nunca he hecho y es algo que me gustaría hacer porque creo que te da un montón de herramientas que me parecen muy útiles a la hora de actuar o a la hora de juntar un escenario con el estándar y y es algo que podría decir que es una materia pendiente el hacer este improvisación si porque es muy hay alguna cabala o algo antes de subir al escenario viste que los jugadores de fútbol tienen sus cabalas los actores tienen alguna cabala yo igual yo ahí no vi nada cuando cuando estaba firmando no 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 vi nada pero capaz que tenías una cabala y no me di cuenta no 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 hice ninguna cabala en sí trato de un momento antes concentrarme y quedarme en cero total y de ahí arrancar eso como que lo hago casi siempre antes de a veces se me da por también este auriculares y cantar o a veces se me da por depende de como tenga la energía auriculares y meditar aunque sea 5 minutos 10 tratar de bajar un poco este pero no algo que haga tipo ritual siempre en realidad está después sí en el antes está este enfocarme y digamos en cierta manera pedir a la nada o a la mágica del teatro de que salga todo bien pero eso es algo que interno que creo que tenemos imagino que tenemos todo en realidad a la hora de actuar ¿cómo manejas un error en vivo? he tenido he tenido que improvisar a veces a veces ha salido bien y a veces cuando sale bien se festeja el doble claro porque queda la anécdota para nosotros queda la anécdota este bueno no voy a decir con quién porque también he hecho otros talleres para no quemar pero en una escena que estábamos que estábamos haciendo tenía que yo levantaba unos postigones digamos iba a levantar unos postigones atrás del telón ¿no? y se tenía que encender una luz tenía que encender una luz cuando yo levantaba o sea como que entraba claridad este yo fui a levantar los postigones y la luz no no la luz no se seguía levantando seguía ahí mientras la luz no y la otra persona la atriz me dice ¿y para cuándo vas a levantar esos postigones? no lo que pasa es que esto está muy duro acá y no no quedan los postigones no puedo levantarlo y ahí ahora sí ahora sí y ahí vino la luz pero esa fue una anécdota zafamos por eso y nadie porque porque fluyó en realidad la escena aparte de que demoraba el sentimiento y todo eso pero todo eso le sumó a la obra y fue una anécdota que quedó para para nosotros y y y nada cada vez que la recordamos genera algo de risa claro buenísimo vos para aquel que no te conoce y vea después la entrevista ¿cuál es el trabajo el caballito de batalla que vos decís mirá esto y me vas a conocer a mí Jovi por lo que por lo que nos dio y por lo que fue y por lo que fue mi primer trabajo te podría decir que 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 está bueno este para que lo para que lo vea y después y después no sé después lo que vengo haciendo en el stand up la mayoría de los chistes funciona la mayoría aclaro por las dudas viste porque después me dice ah me prometiste tal cosa y no la mayoría la mayoría funciona este pero pero por ahí y después le diría que miren alguien me vigila dos ¿no? este cuando salga ya estamos ahí estamos ahí hablando ahí va vos hablando de eso alguien me vigila dos para cerrar contame un poquito o contale a la gente bueno cuál es tu papel qué es lo que estás haciendo bueno estoy haciendo el jefe de policía bueno ya más o menos viste la energía que va el jefe es medio fuerte es un personaje fuerte antagónico que marca un poco en la historia para dónde va y y bueno en realidad trato de de meterle todo a ese personaje toda esa fuerza que realmente lleva sin pasarlo mucho no sé qué tanto no sé qué tanto puedo abarcar de decir pero va por ese lado por ese lado y bueno lo disfruta en realidad surgió en realidad tiene un nexo con hobby porque estuvimos hobby y alguien me vigila uno estuvimos en el mismo festival el Montevideo Fantástico iba a preguntar cómo surgió la propuesta que ahí vieron el corto y y bueno de ahí surgieron por intermedio también del Tata que el Tata también cuadró de que hizo el curso hizo un curso de estandar con Leandro con Leandro Ureta eh eh bueno ahí surgió un vínculo digamos y y bueno surgió que le gustaran lo lo que vio un hobby y y que viera que podía ser este personaje este que podía calzar en este personaje también genial este buenísimo si vos el stand up cuando cuando tenés fecha tenés fecha ahora o no para decirle a la gente ahora 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 no ahora no ahora no por ahora no ha surgido igual yo siempre estoy subiendo eh por lo general tanto mío como de mis compañeros o de los que están en el el mundo de la comedia porque se mueve mucho el stand up en varios boliches claro claro toda la semana de luna a domingo y y bueno cada tanto estoy cuando tengo una fecha la la subo por ahora estoy más metido en en esto también a veces los horarios de trabajo que son rotativos complican un poco porque en realidad vivo de las ocho horas este claro como todo estamos todos igual viste que hoy empecé tarde la entrevista porque estaba corriendo si 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 había llegado así a no mucho de trabajar me dijiste o sea que bien estamos todos igual o sea no sé si vos te querés porque llegás de trabajar y después tenés que ver esta cara no 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 entiendo esa no entiendo claro digo por qué tanto martirio por qué tanto martirio no no me lo imaginé en todo el trabajo ya entonces como que era normal ah está 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 bien bien está bueno está menos mal menos mal trabajaste psicológico antes para poder llegar a afrontar esta cara de la mejor manera claro claro y más sabiendo que 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 hoy hoy sos simpatizante de un equipo que juega ahora no me acuerdo cómo se llama te estábamos entre las 5 y las 6 y te dije a las 5 no te acuerdas vos ya veo que vos sos del otro me hubiera dicho antes ya veo por qué te dices así te mandaba en Wikipedia te mandaba a buscarme en Wikipedia así que me decía ¿cuáles son las redes para aquellos que quieran saber de vos o quieran mirar las cosas o quieran saber cuando hay show de stand up sí dos por tres también estoy que a veces creo alguna algún reel como para intentar hacer un reel o algo también alguna boludez digamos que me surge que la coincidieron que puede ser graciosa y lo hago así también para también practicar el humor y practicar todo eso jppereira26 es en Instagram y ahí me encuentran también por por Facebook que son las redes que más manejo por ahora este ¿y tú lo tenés? no todavía no hice una se me borró y después no lo hice más y no lo hice pero sí este es algo que tendría que hacer un poco más porque tiene más 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 salida eso te iba a decir tiene más llegada viste que hacen muchas cosas de actuación ah no te pregunté espera antes de despedirnos carnaval hiciste o algo porque viste que el carnaval tiene mucha de actuación no no he hecho porque sí tiene mucha de actuación pero te come todo el verano claro tenés que estar casi que de lunes a lunes en realidad está bueno porque debe estar muy bueno el vértigo y lo miro en realidad o sea me gusta mirarlo lo miro a veces en vivo acá o por televisión lo sigo también me gusta pero está tiene eso de que tiene la responsabilidad al al mil por ciento y bueno tienes que estar en algún momento quizás lo quizás lo haga para 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 ver cómo es por dentro en realidad para sentirlo digamos para sentir el carnaval pero está lo complicado es eso también también por lo mismo también por el trabajo también por esto por lo otro que es más difícil coordinar pero pero sí sé que tiene mucha actuación y muchas veces las actuaciones van para el lado de la comedia también o sea que también puede ser interesante bueno creo reiterar a las redes JP Pereira 26 bien me pueden buscar ahí aquello que quieran contratarte con alguna película documental lo que sea ahí stand up sí por ahí pueden empezar sí sí también si no preguntarle a algunos o algunos directores que terminan siendo amigos después que que me cobran barato por decir que a tu también se pueden pueden también pueden también ver por ahí como referencia este pero sí 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 por ahí por ahí me pueden encontrar este bonito y bueno abierto José Julio Jorge la otra vez te dije Jorge me han dicho Juan también a veces porque con el con el con el pasa viste que le derran el José con el Juan y te tiran un Juan bueno y con nosotros Juan Pablo y bueno no este en algún momento fuimos tocayo en algún momento fuimos tocayo ahí va sí 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 vos te mando un abrazo muchas gracias por el contacto y vamos arriba seguramente nos vamos a ver capaz que en alguna ojalá que en alguna otra escena de alguien me vigile ojalá ojalá nos reencontremos de vuelta nos demos un abrazo y lo pasemos fenomenal y muchas gracias a vos y seguí haciendo esto que sé que te gusta un montón y y lo sé bien aparte y cada vez lo trajo mejor así que vamos este después te giro después te giro la plata por el tiempo este sí sí después vale este si después te paso la cédula después te paso la cédula este y te digo este dale tranquilo este muy buen programa excelente excelente nota excelente nota las que tenés vos también archivadas y en realidad también sugiero a la gente que pase a bichar porque tenés notas con gente muy conocida y que salen notas que que no van a encontrar cositas datos que vos sacás en Google ni en Wikipedia ni en ningún lado esa esa cosita del vivo y del momento que le sacás vos no lo van a encontrar en otro lugar entonces está bueno que bichen está bueno que bichen estuvimos hablando con el sapo y estaba haciendo un mondongo si 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 me encantó me encantó y después se puso a cantar y no canta en la casa digamos te hizo un tu 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 te hizo ahí un que esos momentos son son únicos son únicos son únicos son únicos son únicos vos te mando un abrazo nos estamos hablando dale abrazo grande muchas gracias vamos arriba suerte hoy vamos bueno gracias gracias este 1 a 0 estamos bien 1 a 0 estamos bien ¿eh? ¿son de San Pablo? ¿yo soy qué? ¿son de San Pablo? no ah por eso te deseo suerte boludo está bueno está está traído está bueno este que tengan mucha paz la semana que viene pero un abril va a votar este mucha paz que tengan mucha paz que tengan mucha paz este la semana que viene vamos arriba ¿está? abrazo grande abrazo grande te voy a acordar de vos ¿eh? te voy a acordar de vos te voy a acordar de vos sí bueno probablemente probablemente este cualquier cosa te llamo de la altura dale 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 sí quedamos así quedamos así este esperemos que no se marén ni se sientan mal ni se vengan abajo digamos ¿no? no no tranquilo pero soltilo ojalá que eso no suceda este bueno abrazo grande gracias Juan gracias 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 gracias